Amigos, amigos, amigos que me acompañan en el canal, el día de hoy nos encontramos justo iniciando el recorrido, en este video vamos a documentar el recorrido sobre la carretera que nos lleva saliendo de la ciudad de Pachuca, para decir exactos acabamos de incorporarnos del boulevard Las Torres y vámonos, vámonos, acompáñenme, vámonos hasta el municipio de Tepeaculco. Son aproximadamente 25 minutos y en los cuales vamos a pasar a un lado del pueblo más que es Encoala y de igual manera vamos a pasar a la entrada de Canal Ampá y nos vamos hasta Tepeaculco. Disfruten el recorrido, amigos. Como tal vamos pasando justo la entrada mano izquierda a la calera y estamos por pasar una gasolinera, esta gasolinera como tal es reciente, no tiene mucho tiempo. No pasa de uno o dos años de su creación. Vamos en dirección hacia Ciudad Zagón, carretera Pachuca, Ciudad Zagón. Estamos próximos a llegar mano derecha al fraccionamiento de Sechihuacán. Amigos, se vienen una serie de videos. Vámonos en este video hasta el municipio de Tepeaculco. Nos vamos a recorrer el antiplano hidalguense para la fecha de grabación del video. La verdad es que ya empezaba a sentirse bastante el frío. Como tal estábamos justo en el mes de octubre. Como ellos podemos observar a la derecha el fraccionamiento de Sechihuacán. Como tal, esta zona pertenece al municipio de Pasoyucán. Justo acabamos de terminar el municipio de Mineral de la Reforma y es un tramo muy pequeño. Como tal, el fraccionamiento de Sechihuacán pertenece al municipio de Pasoyucán. Después nos vamos a encontrar el memorial, en este caso presente, el mismo que pertenece a Pasoyucán. Mano izquierda vamos a encontrar la entrada a la localidad de Nopalapa. Y todas estas localidades pertenecen al municipio de Pasoyucán. Realmente esta es una zona muy pequeña. Y luego, luego nos vamos a encontrar como tal la localidad del pueblo de Sechihuacán. Vamos a encontrarnos la entrada a Casas Geo. Y vámonos amigos. Se vienen varios videos. Nos vamos a documentar Pachuca-Tepeapulco. Carretera Pachuca-Ciudad Según. Nos vamos a documentar Tepeapulco-Apan. Y Apan-Emiliano Zapata. Amigos, realmente me apasiona bastante. El poderles compartir los videos que a través del lente de la cámara se permite documentar. Ya por ahí hemos terminado los videos de la Sierra Alta de Algués. Vamos a realizar unas grabaciones. Y nos vamos pronto a ir hacia la Huasteca. O nos vamos a ir hacia el Valle del Mezquitar. La idea es para, antes de terminar el año, el 2021 en el cual nos encontramos, llegar a la mitad de los 84 municipios. Vámonos amigos. Vámonos, vámonos hasta Tepeapulco. A la derecha del video, justo la entrada a Casas Geo, municipio de Epazoyuca. Podemos observar la gran variedad de transporte público que nos encontramos en esta zona. La mayoría del transporte viene de la zona de Calpula-Alpan, Ciudad Sagún. Y van en dirección hacia la ciudad de Pachuca. Vamos a iniciar una curva y vamos a ver justo frente de nosotros un puente peatonal. Este puente peatonal, mano izquierda, la localidad La Paloma. Mano derecha, la localidad de Xochihuacán. La Nueva Esperanza y Villa Margarita. Encontramos una gasolinera más. Y tengo entendido, justo al momento de cruzar estos cerritos que podemos ver en frente de nosotros, se concluye el municipio de Pasayucán. Y damos por inicio el recorrido sobre la carretera Pachuca-Ciudad Sagún. Pero ahora nos encontramos en el municipio de Sempuala, Pueblo Mágico. Vámonos amigos, vamos a encontrarnos pronto la entrada, retorno hacia la UPP, la Universidad Politécnica de Pachuca. Y es algo muy curioso, Universidad Politécnica de Pachuca, pero se encuentra en el municipio de Sempuala. Vámonos amigos, continuamos el recorrido. Podemos observar que la carretera, pues realmente por ser un tramo federal, no la veo en muy malas condiciones. Hay otras carreteras que incluso son administradas por la SCT. Y ay caray, Dios bendito. La verdad, en malas, pésimas, horribles condiciones. Pero como tal, esta, pues, viene bastante bien. Vámonos amigos, continuamos nuestro recorrido Ciudad Sagún, pero nos desviemos hacia Tepeapulco. Vámonos amigos, continuamos nuestro recorrido. Continuando nuestro recorrido hacia Tepeapulco. Amigos, vamos a encontrar un puente vehicular hacia la mano derecha. Su servidor ya hace algún tiempo lo recorrió y fuimos a dar realmente hasta Tengues. Pasamos por unas minas de San Pedro, Claquilpan. Y es sorprendente lo que podemos encontrar en esta zona. La verdad, en esta ocasión me he de haber hecho una hora desde este punto hasta la carretera México-Pachuca. Del lado contrario, mano izquierda, nos vamos a encontrar la localidad de Santa Cruz, perteneciente al municipio de Cempuela. Justo siguiendo el camino nos encontramos El Salto, el cual ya pertenece al municipio de Paseoyucan. Y llegamos a la localidad de Santa Mónica, municipio de Paseoyucan. Y de ahí vamos a encontrar una carretera doble carril, la antigua carretera Pachuca-Sinzagún-Calpulalpan. Vámonos amigos, estamos ya próximos a llegar al crucero para entrar al pueblo mágico de Cempuela. Justo nos vamos a encontrar una subida y como tal esa zona se llama El Cerrito, municipio de Cempuela. 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 Y es en este punto del recorrido donde nos encontramos el inicio del municipio de Cempuela. No como tal geográficamente, pero sí, digamos, el centro donde se encuentra la presidencia. Estamos llegando a la colonia, El Cerrito, municipio de Cempuela, pueblo mágico. En el recorrido que estamos haciendo, saliendo de la ciudad de Pachuca hacia Tepeapulco. En este recorrido, como les comento, son aproximadamente 35 minutos tiempo y kilómetros 30, 32 aproximadamente. En este punto nos encontramos al municipio de Cempuela. Ahora, geográficamente, empezamos a entrar a la zona altiplanicia geoculturalmente, altiplanicia pulguera. La verdad es que es un poco diferente a la zona geográfica de las cuales hemos estado trayendo los recorridos a través de los videos anteriores en el canal. Ahora, en las ocasiones pasadas y en los videos anteriores al que vamos a estar por aquí documentando, nos fuimos a la Sierra Alta. La verdad es que el estado de Hidrato tiene gran diversidad geográfica. Sean bienvenidos a los famosos Llanos de Apan, a la altiplanicia pulguera. Como les comento, a la izquierda del video tenemos el pueblo mágico de Cempuela. Y pues vámonos, seguimos nuestro recorrido hacia el municipio de Tepeapulco. En esta ocasión, como en los videos anteriores, nos vamos hasta el primer cuadro. Bienvenidos a Cempuela. Pero nuestro camino, seguimos. Cempuela. 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 Y justo terminando esta subida considerable, pasando la desviación hacia la Ciudad de México, Tulán 5, nos vamos a encontrar la entrada a los arcos del Padre Tembleque, por ahí en el canal ya tengo el video en el cual hago el recorrido del puente donde se accede a lo que es de los arcos y a su derecha, pronto la cámara, no lo voy a poder documentar, pero tenemos el acueducto del Padre Tembleque donde la mitad del arco de los acueductos, en este caso son del estado de Hidalgo y la mitad posterior del estado de México, y pues ya en este punto estamos muy próximos a llegar al municipio de Tepeapurco, Justo acabamos de pasar la entrada a los acueductos del Padre Tembleque, y geográficamente estamos por iniciar el municipio de Clanalapa, de igual manera en el canal ya tengo el recorrido, los invito a que nos visiten, y por ahí seguimos documentando los, en este caso las guías primarias para llegar a los municipios que se encuentran en el estado de Hidalgo, venga disfruten el recorrido. Y como tal, no sé si a través del lente de la cámara se puede observar, pero justo al frente de nosotros tenemos el cerro del Kiwi, perteneciente al municipio de Tepeapurco, es uno de los puntos con mayor altitud al nivel del mar, por lo cual encontramos en el estado de Hidalgo, y justo a la derecha, de igual manera si el lente de la cámara lo puede documentar, tenemos en un cerrito, digamos, al municipio de Clanalapa, y pues estamos por llegar a la entrada de Clanalapa, de igual manera en el canal, ya tengo documentado desde donde nos desviamos, sobre esta carretera, lo que es La Pachuca, hacia el Sahagún, hasta el primer cuadro del municipio de Clanalapa. La Pachuca, hacia el primer cuadro del municipio de Clanalapa, Y es en esta parte del recorrido de la carretera de Pachuca, 10 segundos, donde tenemos el acceso a la entrada del municipio de Clanalapa, como lo podemos ver en los detreros, estamos a un kilómetro de distancia del municipio, a su derecha la entrada, pero venga, nosotros por el comité en un inicio, vámonos hasta el municipio de Tepeapurco. Los llanos de APA, la verdad que es una zona, es una zona geográfica muy bonita, en el caso del estado de Hidalgo, y qué gusto y qué placer el poder de documentar los recorridos y los tramos carreteros con los cuales nos encontramos en el estado de Hidalgo. Si continuáramos en la carretera que actualmente transitamos, vamos a llegar justo al, pues es una localidad, a la ciudad, Sahagún, pero por el momento, nosotros en esta ocasión vamos a Tepeapurco. Podemos ver, tenemos la laguna de Tecocomulco, APA y el cerro de Chihuingos. Nos desviamos porque vamos a Tepeapurco. Justo enfrente de nosotros el cerro de Chihuingos. Y pues como tal, aquí ya estamos por llegar al municipio de Tepeapurco. Justo enfrente de nosotros vamos a tener un cruce, una T, a la izquierda, San Otomán, y a la derecha, a cinco kilómetros, el municipio de Tepeapurco. Este es de que le entronque, como les comento, a su derecha, la localidad de San Otomán, Santa Mónica, Pasuyuca. A la derecha, en este caso, a unos, Tepeapurco, aproximadamente unos cuatro kilómetros. Y así, Ascenso a Tepiapurco y Galgo 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 Tepiapurco Tepiapurco y Galgo 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 Tepiapurco y Galgo